Y el senador y candidato por Bolivia dice no, Oscar Ortiz, afirma su rechazo a las declaraciones del ministro de gobierno Carlos Romero de amenazar a ciudadanos que lo critican en las redes sociales. Rechazo y condeno lo que me parece un abuso por parte del ministro Carlos Romero, ministro de gobierno. Así como se equivocó en la primera conferencia de prensa, que andaba más preocupado de ver quién había filtrado el audio que en lugar de ver hasta dónde había llegado la colaboración de algunos oficiales de la policía al narcotráfico, nuevamente el ministro Romero se aplaza. Se aplazó ya porque no pudo evitar ni detectar a tiempo que el narcotráfico estaba infiltrado en la policía. Pero ahora se aplaza porque nuevamente amenazando a ciudadanos que lo han criticado en las redes. Yo me pregunto, ¿eso es más importante que estar investigando hasta dónde llega esta red de la penetración del narcotráfico en la policía, de la penetración del narcotráfico en la justicia, de los padrinazgos políticos? Obviamente la prioridad de un ministro de gobierno no es ver quién lo critica en las redes, es evitar lo que ha sucedido, que el narcotráfico se introduzca y se infiltre en la policía nacional. Y el ministro de gobierno, Carlos Romero, dijo que hará caso a sus asesores y no hará nada por las difamaciones en redes sociales. Seguirá trabajando, señaló que a la oposición los tiene preocupados y al parecer forma parte de sus preocupaciones. Por ello, el tema de las redes sociales lo aceptan si lo critican o los calumbian. Si yo no le interesara tanto a la oposición, quiere decir que sería un ministro inadvertido, un ministro intrascendente, pero si formo parte de las preocupaciones tan permanentes de la oposición es que seguramente mi trabajo tendrá efecto. Mi preocupación principal es la lucha contra la delincuencia. Tengo un acumulado de acciones intensivas durante estos años y resultados objetivos alcanzados. Ese tema de redes sociales o medios de comunicación que expresan vocerías políticas o de otro orden, si nos critican tenemos que asumir las críticas con humildad, si nos observan el trabajo tenemos que asumirlo con reflexión, con filosofía, si nos insultan tenemos que aceptarlo, lamentablemente es la condición de una persona pública. Y me han aconsejado nuestros asesores y personas particulares también que no haga caso a ese tema de redes sociales, así es que me voy a manejar en ese sentido, no voy a hacer caso a ese tema. Vamos a seguir trabajando.